muy buena gente como estamos estamos aquí en dismantle vale seguimos con la historia seguimos en el desierto seguimos cerca de la mansión hemos estado básicamente la mansión está aquí arriba hemos hecho un poquito por acá he pescado esto de acá está mal que la quito para que no te líes y vamos a continuar por esta zona aquí hemos encontrado un coche aquí hundido en la tierra y ha preguntado el tipo que está pasando que ha pasado aquí y bueno vamos a ver qué pasa vamos a matar estos bichos en vano porque luego aparecerán de nuevo ya sabéis cómo va esto suscríbete activa la campanita déjate un like déjate un comentario y bueno dime qué te parece la serie dime que te está apareciendo la historia y si lo estás jugando tú ojo con eso que es susto me ha dado eso de ahí y susto me ha dado este árbol vale seguimos sin tener idea de cómo se hace lo de la leña etcétera etcétera vale vamos a explorar un poquito esto vamos a los perros y nada a ver qué tal se nos da la madera ni idea voy a coger un ojo este es diferente no ahora vale ya sabemos cómo va eso por si no sabéis cómo se hace eso básicamente tienes que hacerte un rush desde un refugio vale ya desde un desde una fogata hacerte un rusa y lo más rápido posible vale estoy aquí mira aquí hemos encontrado esto nos viene de perlas para desactivar el espon de los bichos vamos a ver qué tal se nos da este templo a por cierto dice uno lo tengo grabado si quiere lo muestro en el capítulo anterior no lo antes del capítulo anterior ya lo había hecho pero bueno fue relativamente sencillo igualmente lo voy a mostrar ahora si quieres un montito este templo no lo hemos hecho nunca vale este templo es nuevo vale qué pasa de aquí ni idea me estoy jugando un poco una carta vale hay puerta aquí y no he encontrado bueno bueno la hemos liado uff me ha chicharrado vivo no he encontrado nada no ah vale tenemos un tiempo para pasar al otro lado vale ole bueno y si soy un máquina soy un máquina si si ojo ah vale no se ha desactivado el fuego sabes cuidado que ahora no tenemos el suelo de vuelta en algunos sitios vale ya está pues chichi imagina tíos ya tenemos una vaina para colocar o en un obelisco tenemos que decir en un obelisco o en una torre y obviamente va a ser en una torre vale el obelisco si da bufos pero bueno vale yo creo que voy a seguir explorando para acá ya que estamos en el desierto y aquí encontraremos algo porque así es como se encuentran las cosas moviendo tío vale de hecho podríamos haber tirado por el obelisco para adelante y bueno voy a darle una pausita si no tenemos otra relevancia os lo muestro vale para que no os comáis un vídeo de 30 minutos o 40 minutos sin content vale venga hasta ahora vale chicos estamos avanzando vale estamos en una zona que se llama cañón del ignorante y aquí tenemos unos pocos de gordos que me los va a llevar de paseo me los va a llevar de paseo ok porque no sal los pinchos no? si nunca mejor es la chita el hacha es bueno pero si no lo gradeamos no sigue siendo mejor el machete como habéis visto nos ha reventado se nos hace de noche vale nos queda un gordete por ahí pero ya uno solo easy peasy y le hemos cruzado en the night ha pillado por la espaldita y le vamos a hacer así vale vale avanzamos yo creo que ya mismo nos encontraremos con una fogata pero es que no hay mucha distancia entre eh eh ven aquí vale tenemos que ir una venga a ver si es que me los pelo me los pelo aquí no hay nada ¿no? no me gusta descubrir el mapita porque luego no te ponen los los obeliscos o las tumbas o no pasar cerca ¿sabes? cálmate hijo cálmate cálmate que no lo has visto ni bien hijo seguimos para adelante brother seguimos para bingo estamos aquí ready to kill ready on the night aquí no hay zona de entrada esto es el cañón del ignorante y oro de aquel ignorante que ose enfrentarse a mi me pelo eso rapidito de un toque también me los pelo lo que hay aquí dentro plastiquito vale eh no voy a farmear eso tenemos que montar una fogatita en breve mírala si es que soy un un vaticinador lo malo que se me ha reseteado todo bueno los bichos digo ¿qué hora es? son las 8 en el juego hemos dormido 6 horas nos junta aquí otro bioma hostia esto es nuevo ¿eh? ¿ah? ¿ya hemos estado ahí? ah no no esto es el desierto vale 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 esto es nuevo vale vamos a ver eh ¿podemos dormir? vale podemos mejorar aquí cosita duro de roer punto de salud máximo granjero velocidad de crecimiento de las plantas 20% me interesa inventamos y fabricamos ¿qué podemos inventar y fabricar? casco férreo bandolera me interesa dice faja que se lleva colgada y aporta más usos de las armas arrojadizas me interesa vale básicos de invernadero me interesa también unas paredes de vidrio y un macetero para que puedas cultivar en interiores me parece divino y escáner de monstruos no sé hasta qué punto esto interesa dice revela los monstruos de la zona actual 12 de acero vale y y y y y nivel 31 tal y pascual correcaminos nos interesa correcaminos yo creo ¿no? bloqueo de daño 22 casco de moto vale yo supongo que vamos a pasar el casco férreo ¿no? estantería de cocina esto es decorativo que en marcha dice permite cocinar en hogueras interesa vale interesa my brothers y esto que hace compresor infrecuente dice duplica la capacidad de transporte la ranura de la mochila de materiales infrecuentes y hace falta madera pero es que esa madera ¿cómo se hace tío? seguro que hay una zona que me deja vale pero no sé cuál es esta madera no es vamos a dormir dormir 6 orillas no me deja vale y cocinar no tengo nada no tengo nada para cocinar inventario hemos descubierto una vaina nueva que es esto ¿no? vale ¿y eso que hace? hostia pues está guay ¿no? todos los bichos que han spawnado otra vez vale viene bien porque así cuando quieres hacerte lo de completar todos los bichos lo haces ahí ¿no? vale aquí la casita esa ojito 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 lo que hay aquí dentro a ver si se explotan ahí solamente espero no haberme perdido nada quizá quizá si una cagada quizá había algo secreto aquí y ya no lo tenemos cabe la posibilidad casa peligrosa quizá lo tendría que mirar en el vídeo ¿vale? chavales porque seguramente ahí hemos perdido alguna nota o algo seguro brother aquí no hay nada aquí no hay nada se me hace un poco difícil algunas cosas de entender porque claro como yo sé la madera esa una clausurada esta nueva coordena expedición arqueológica de corona tú sabes que voy a entrar ¿no? apenas puedo leer las palabras de la madera tiene que ser en una década antes del cataclismo voy a pasar de esto es que vamos cargado ojo este sentimiento arqueológico parece importante será mejor echar un vistazo ¿boss? no ¿no? el equipo de expedición arqueológica de corona estuvo investigando algo importante investiga la zona escucha la primera grabación ¿esto qué es? cofre me preocupa que aquí hayan bichos ¿eh? probando probando aquí utiliza Abigail Susan James de la expedición arqueológica de corona estamos dando comienzo nuestra investigación del cañón el artefacto principal es de gran tamaño con forma piramidal parece tener una especie de entrada en su punto más elevado por la mañana después de descansar los examinaremos con más detalle es emocionante busca y escucha la segunda grabación aquí va a haber mollate aquí van a haber bosesillos no parece que haya cosa aquí quizás sea esto de aquí pero hay como agujeros en el suelo ¿no? lo siento pero me quedo con eso vale música más psicodélica ¿no? es que esa madera es normal ¿no? esto si yo talo esto puedo talarlo ¿y esto? ¿me da la madera de la buena esa? no ¿y esto? no la musiquilla es un poco psicosomática ahí está estas tablillas de piedra parecen resaltar alguna antigua leyenda pero es como si se hubieran borrado a propósito nuestro nuestro equipamiento electrónico no deja de sufrir fallos en las cercanías ah y por noche el círculo de piedra emite un resplandor siniestro no parece haber ninguna fuente de luz y aún así brilla tenemos que inspeccionar las tablillas más adelante sé que tiene que haber una forma de restaurarlas viaja al lugar con señal de energía la imagen está devastada tal vez de gasa tal vez pueda desarrollarla de alguna manera vale estos son los mitos descubrir la leyenda del pueblo comenzó cuando la lágrima azul cayó del cielo con gran estruendo impactó contra la madre tierra y abrió su vientre así es como el maná llegó a nosotros es el regalo agridulce del cielo el maná vale el maná tal vez el maná llegará del espacio exterior llegará en un o sea tal vez llegará del espacio exterior en un meteorito o algo así vale aquí está es una leyenda del pueblo ancestral que habitaba en la isla esta ya la hemos visto es otra son diferentes o no vamos a ver el rey manco descendió de los cielos para guiarnos recibimos al rey con los brazos abiertos nos lo aceptamos como parte de nuestra tribu el rey manco vale se encontrará con un ángel o alguien o han exagerado mucho esta historia esto está borrado restaurar de alguna forma vale no lo podemos ver porque nos falta para eso algo venimos de aquí no ah no no es aquí es aquí notas sobre la pirámide juro que a la noche oímos a alguien pedir ayuda a árbitros desde el interior de la pirámide fue espeluznante el equipo se puso tan nervioso que decimos asegurarnos de llenar la estructura de gas y anilo antes de entrar las voces parecen haberse detenido de modo que seguramente se te dará de algún animal con eso hemos esperado dos días pero el gas no se evapora por algún motivo es extraño pero no lo más raro que hemos encontrado en la isla necesitaremos coger la máscara de gas del campamento de la jungla para entrar vale pues eso nos va a abrir las puertas a la máscara de gas campamento de la jungla ¿no? a ver campamento de la jungla aquí hay algo que podemos arreglar como llegamos ahí ni vainas ni vainas locas hay gases letales en la parte de arriba probablemente hay engaseado el edificio para matar lo que hubiera dentro vale no puedo entrar por ahí viaja al lugar con señales de energía natural pero eso es otra misión ¿no? ¿esto qué es? vale ¿cómo vamos aquí? ¿está por aquí? bueno es que me están dando muchas vainas pero y los huesos no sé yo hasta qué punto llevármelos también me los llevo creo que eso es más importante oh que aquí hay caída menos mal que menos mal que menos mal que vale ¿esto qué es? la caída de los cuatro reyes tumba del rey hambriento vasos rotos ah esas son las tumbas que hemos hecho ¿no? vale 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 tenemos que hacer las tumbas que faltan ¿no? cojones sinuosos vale 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 estas son las tumbas máquinas y nos faltan todavía un cojón bueno 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 y cómo salimos de cómo salimos de aquí tío o sea tenemos que ir por cojones no hay forma de de ir a a la siguiente parte en la que yo quiero ir tío aquí no hay nada ¿no? bloqueado el camino ¿esto a dónde va? campamento de la expedición tiene que ser por ahí ¿no? campamento de la expedición aquí tiene que ser lo de las máscaras ¿no? ojito que hay enemigos ya ¿eh? no hay pupa el pincho no lo había visto vale campamento de la expedición para acá la plantita como toca los huevos tío ahí arriba también me iremos pero ahora mismo vamos a ir aquí abajo oipa campamento de la expedición cruce de la serpiente vale vale oh gatita guardamos los recursos y voy a hacer que se haga de día llamarme cobarde llamarme cobarde que me llaméis cobarde coño dormimos seis horitas no podemos dormir maravilloso y ahí te pone interesante la jungla gordete no que me la lías eso es gordis quieto quieto ya pasó recetas nuevas no tengo encima nada a ver puedo hacer esto me pide ocho zanahorias que no tengo tendría que ir a farmearlas tengo aquí cuatro seis siete cuatro zanahorias y que tengo seis pescaillos también tengo y siete patatuelas esto si lo podemos hacer un dos tres cuatro cinco y seis y siete patatuelas vale y esto que hace daño de golpe y gozo con cinco me interesa vale que más podemos hacer el kimichi no tengo ya zanahorias no tengo zanahorias y no tengo cerezas así que nada aquí hay algo para lutear vale vale vamos a seguir jason receta que tiene core 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 no sé ni qué es coreano tío ah lo podemos hacer lo podemos hacer y qué es lo que hace bueno lo veremos qué poquito ha madurado qué poquito ha madurado my brother mira hay otra grabación que iba a estar la máscara que os jugáis que ahí está la máscara que os jugáis hijos míos del laberno se me van a resetear los bichos vamos a cocinar en la casa esta que habrá algo para cocinar vale grabación bueno la máscara de gas han desaparecido al parecer la estación de cabeza playa se la llevó en su última misión de procedimiento también han informado sobre un fenómeno extraño en las funciones de las junglas intrigante es mejor que investiguemos aprovechando la nueva fotografía descubierto en la zona B vale ya tenemos otro objetivo zona B zona B brodel vale esto es aquí entiendo me suena que eso no estaba aquí también se nos puede complicar la vaina la vaina loca bastante interesante la historia aquí había algo para arreglar hemos pasado el tema no sé dónde era aquí pero ya lo hablaremos en otra ocasión aquí que hay aquí es para otro lado bro vale pinchos y vainas vamos a ir por aquí mejor vamos al grano cruzamos el puente aquí tenemos un pinchito vale la jungla se pone tensa por la izquierda vale aquí te damos sepultura si chas ahora mismito aquí tenemos también en la boquita zona de excavación de cruce de la serpiente vale este modillo aquí yacimiento arqueológico supervisual de expedición de corona pudiese ser que tuviésemos que acabar algo aquí esta madera no es buena estos agujeros son como que han hecho ahí pero aquí hay información la arquitectura y los objetos encontrados en la zona B son similares a los del cañón uno de ellos es una bolsa llena de avalorios pequeños y brillantes son los mismos que tiene el collar de mi madre así que supongo que estaba en lo cierto el equipo selecto me seguirá a las posiciones de la jungla no sé si deberíamos preocuparnos pero hemos perdido todo contacto con la estación de cabeza de playa vale la arquitectura y los objetos encontrados en la zona B definitivamente me gusta dar ¿no? uno de los objetos encontrados es una pauta llena de pequeñas brillantes estas son exactamente como la que mi madre tiene en su neclaz vale vamos a seguir ahora aquí me marca ¿no? no la equipo de seleccionados me seguirá más profundo en la jungla no sé si deberíamos estar preocupados pero hemos perdido todo contacto con la estación Abby salió interesante vale cuidado que eso es agua pero no es friendly ojo ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que peor me sabe es que el susto lo estoy matando para nada Bueno, sí, experiencia ¿no? Un rifle... ¡Suscríbete al canal! 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 lo hacemos del tiri ya van dos templos en el vídeo abajo abajo para que nos dé para este templo y cuánto tardamos el momento anterior fácil bueno para mí quizá para ti no portón del tiempo vale este timing este timing vale vale creo que se hace como es pero tiene que ser todo a la vez o como no estoy entendiendo no quiere salir tío no lo estoy entendiendo my brothers posiblemente este es de lo más complicado que he visto de momento es rollo uno otro otro y algo así sabes de carrerilla este va a llegar acá y aquí hacemos así y bajamos para acá tengo que tocarlo todo a la vez ok ¡Gracias! ¿Se ha quedado pulsado o no? ¿Se ha quedado pulsado también? No entiendo Este ahora está 3 ¿Y el primero dónde está la tumba, tío? Vale, ahí me ha matado, ¿no? No entiendo, esta tumba no la entiendo, ¿eh? Es diferente, locos No es aquí, vale, 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 vale ¿Esto qué hace? Vale Amigo, creo que ya sé lo que es Vale, 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 vale ¡Gracias! 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 O photo Carol yo creo que ya está no no lo entiendo las puertas que tengo que abrir son estas tres no, pero no subas las puertas que tengo que abrir son esas tres de ahí de las ramas entonces esto lo bajo hemos bajado de ahí alguna entiendo o que no lo entiendo tío se ha bajado una no? si y ha vuelto a subir o no? no y vuelve a subir cuando resetea en el medio no? ya está abierto no? no me ha faltado una vale 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 y la que me ha faltado es esta no esta quizá un poco esta no lo entiendo tío no lo entiendo tío a ver falta una Amén. ¿Qué es el tiempo que me da para hacerlo todo? ¿Puede ser? No, no lo entiendo, no lo entiendo, locos. Es algo de timings, vale. Este va al de enfrente. No, Mati, no. Por ahí van los tiros, eh. No sé si tengo que ir rollo, los tres Cs abren las piedras, creo. Esta es la de aquí, creo. Este va al de enfrente. No me da tiempo, tío. Es complicado, eh. Siempre me lío. Ya voy tarde. Ya voy tarde, ya voy tarde. Ya voy tarde, ya voy tarde. Era aquí, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Ya está, menos mal, tú. Uf. Ha costado, eh. Locos, ha costado. Uf. Venga, vámonos de aquí. La madre que me parió. La madre que me parió, brodel. Bueno, he hecho. Cuarenta y tanto minutos de vídeo, señor. Lo vamos a dejar por aquí. El vídeo ha sido apasionante, pero es que no hemos podido avanzar mucho. Bueno, sí, hemos avanzado bastante. La jungla, la historia, tal. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo vamos a ir a esta zona de aquí. Si nada nos lo impide, ¿vale? Así que nada, gracias por comentar. Gracias por apoyar el vídeo. Gracias por estar ahí. Y nada, hasta el siguiente. Vámonos.